Hemos invitado al máster en psicología el licenciado Luis Hugo Jiménez, docente universitario, un hombre que ha escrito y que además se ha especializado en diferentes áreas de la psicología, sobre todo como las terapias, en fin, estamos con el licenciado Luis Hugo Jiménez, a quien primero le agradezco por su tiempo, por venir hasta Fides al estudio de televisión. Licenciado, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias José Antonio, para mí es el privilegio de estar en este programa, que es difundido a nivel nacional y tiene mucha audiencia. Licenciado, ¿cuál es la causa fundamental para que los jóvenes conformen pandillas? Bueno, hay una cantidad de causas que ocasionan esto, principalmente el ámbito familiar. Lamentablemente en nuestra época, como los recursos son escasos, tanto el padre como la madre tienen que trabajar. Entonces los hijos son dedicados a las abuelas, dedicados a otro tipo de cuidadores, y realmente los padres consideran que la satisfacción de sus necesidades son materiales y no espirituales. Fundamentalmente la formación del niño tiene que estar rodeada de una serie de valores y normas disciplinarias y más que todo emocionales que los niños tienen que tener hasta más o menos los siete años, donde ya salen del ámbito familiar para tomar contacto con la sociedad. Entonces, ahí si los niños no tienen la autoestima suficiente, no tienen los valores, no tienen el respeto a las órdenes y a las leyes, pues son materia muy proclive a formar este tipo de pandillas que, digamos, entre otras cosas, las pandillas ya empiezan inclusive en la escuela. Estas acciones de bullying, todo eso, son pequeñas pandillas ya intraescolares que están actuando ya para ver cómo pueden satisfacer esa necesidad que tienen. ¿Cómo formar jóvenes, adolescentes con valores, cuando en este momento en la sociedad papá y mi mamá tienen que trabajar? Son a veces pocas las horas que el papá, la mamá, que salen a trabajar, están con los hijos, con las hijas. La misma Biblia establece que el día de 24 horas debe estar dividido en tres jornadas. Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el descanso y ocho horas para el estudio y la familia. Usted dice algo que para quien la entrevista es fundamental, licenciado. Saber distribuir los tiempos en la familia. Tiempo para el estudio, tiempo para el descanso, tiempo para poder compartir en familia. ¿Cómo se logra esa armonía? Desde su experiencia, licenciado Jiménez, ¿Cómo debería ser una familia, no le digo modelo, pero una familia que quiera formar a jóvenes, hombres, mujeres con valores? José Antonio, es importante esa pregunta porque nosotros estamos acostumbrados a conseguir las cosas de la forma más rápida posible. Tenemos lo que yo le llamaba algunas veces la enfermedad de la prisa. Queremos conseguir todo muy rápidamente. Estamos buscando conseguir nuestros objetivos con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, en ese tren, realmente no planificamos nuestras jornadas. Si nosotros pudiéramos planificar nuestras jornadas, hacer de alguna manera que esas tres jornadas que le había mencionado puedan respetarse, por lo menos parcialmente, con toda seguridad que vamos a poder atender algo que es importante en nuestra vida. Planificar y administrar nuestro tiempo. Nuestro tiempo debe estar administrado muy fácilmente con cuatro aspectos. Debemos seleccionar nuestras cosas urgentes, nuestras cosas importantes, nuestras cosas recreativas, e identificar las cosas inútiles. Urgentes porque tienen que hacerse sí o sí. Importantes porque tienen que hacerse, pero pueden postergarse. Las recreativas que son necesarias, pero que también podemos postergar. Y sacar las inútiles que son las ladronas del tiempo, que no nos permiten realmente cumplir esa planificación.